Saludos como estas Este es otro trabajo de lo que voy a estar haciendo Espero que te guste esto Y que le de like a mis videos Ahora voy a estar haciendo un trabajo de afinamiento Con una lima de una culata para una motocicleta Esto es algo sencillito Voy a mostrar bien Bueno ya empezamos Empezamos con esto Esta es la culata De CG150 Vamos a preparar para darle un sinadito Tenemos que desarmarca Hay que pintarte al lado malca La mas pequeña es la de escabón Y ya tenemos la mas grande Es la de munición Para desarmar la válvula Solamente tenemos que quitar la uña Estos son los primeros Tenemos que presionarlo para abajo Con un cubito Y le damos un golpecino Yo luego con esto Utilizo Montillo de goma Vamos a ver Vamos a ver si Veamos Si podemos Ahí están Aquí están los dos Aquí están los dos Aquí están los dos Así seguimos, aquí está el lado válvula, en los sellos, hay que tener un poco de cuidado para que no se jodan rápido, limpiarla un poco, esta es la válvula de escape que es un poco más pequeña, la más grande es la misión, tenemos el escape y la misión. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si escapa o no escapa Y vemos que no escapa nada Vemos que no escapa nada Ha quedado... Ha quedado muy bien, pero el enfoque no se nota mucho, bueno ahi podemos ver ahora probamos la otra echamos desgrasante para probar la otra válvula a ver si capa ahi todavía vemos que no capa nada no tenemos mucho enfoque pero ahi se puede ver y podemos ver lo que le hemos echado, como lo gusta el desgrasante, bueno ya está listo esto es una culata cuatro tiempos, funciona para motocicleta cuatro tiempos, 125, 150 y CG200